Sigue votando por tu favorito, quien pasa la próxima ronda del Open Talent Show, lo será Héctor Vega. O pasará Pedro Calderón, tú escoges, vota por tu favorito entrando a telemundopr.com. Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, Gana, el Top Ten de mi pueblo, se llama esto, y estoy aquí con un gran alcalde, honorable alcalde Jesús Yeri Gerardo Marquez, alcalde de Luquillo, y que se merece un aplauso, de verdad que sí. Fuerte el aplauso para Yeri. Agradecido, hemos estado allí muchas veces en Luquillo, y los otros días fuimos a la escuela, y la pasamos, bueno, ya lleva un par de meses, pero fuimos a la escuela y la pasamos muy bien. Bienvenido, Yeri, un placer estar aquí en este programa, de verdad, los felicito por este segmento, porque sé que todo el mundo quiere conocer a nuestra preciosa isla, y sé que esto se ve también en Estados Unidos, y le trae nostalgia a los que están ahí en de los mares, así que hoy vamos a hablar de la capital del sol. Cuéntame, ¿qué hay en Luquillo que hay que ver? Yo puedo decir muchas cosas, pero usted, de primera tinta, cuéntame. Pues mire, Luquillo es, nosotros decimos, pues con mucho cariño, y quizás mucha humildad, pero decimos que ese es el preámbulo al paraíso. Ya. Ese es lo que Papito Dios nos dejó para nosotros saber qué hay más allá. Y así es nuestra isla, Luquillo es sencillamente un extraordinario ejemplo de lo que es Puerto Rico. Paisajes espectaculares, pero lo mejor de Luquillo, su gente. Sí, mano, de verdad que sí. Uno va allí y la pasa espectacular, vas a la loma y ves toda esa playa así espectacular, kioscos de Luquillo y demás. ¿Qué más? Háblame un poco más. Pues mira, Luquillo es bien famoso por su playa, son 12 millas de playa, también por el turismo de aventura. Ahora mismo estamos viendo en la pantalla una foto, esa foto es la Hacienda Carabalí. Espectacular. El lugar más grande en todo Puerto Rico de turismo, de aventura, mis felicidades a la familia Díaz, que es quien la administra. Allí las personas pueden correr gocal, caballo, full track, en fin, la quiere pasar bien, ese es el lugar. En la falda de la Sierra de Luquillo, donde su pico principal es el yunque, el nombre verdadero es la Sierra de Luquillo, lo decimos con mucho orgullo. Y también a minutos de la playa, las 12 millas de playa que tiene la capital del Sol. La verdad que Carabalí está espectacular, ahí la pista de gocal, la comida, los caballos, los full track, todo espectacular allí. Ahora vimos otra foto. Ahí vimos una imagen de la Paila, todo el mundo le dice las Paila, realmente es la Paila, porque es una chorrera natural de agua cristalina, donde las personas se deslizan y caen, entonces en una pocita de agua que le dicen la Paila. ¿Y es difícil llegar ahí a la Paila o es fácil? No, eso es la misma cajetera 983, contadita, son 3 millas desde el pueblo hasta ahí. Espectacular. A mano derecha queda la Paila. Deberíamos ir un martes, que estamos libres aquí el sábado, ir allí, tirarnos, ¿verdad muchachos? Esa es perfecta, un martes el día de la semana, la tienen prácticamente de exclusiva por ustedes. Mira para allá, próxima foto, Ave María. Eso es Luquillo, eso es Luquillo. Imagínate. Eso es Playa Azul, la conocemos como Playa Azul, lo único que cuando hablamos también de rescate, pues las dividimos para que los rescatistas sepan dónde es que hay la emergencia. Playa Azul justamente detrás de los condominios, Vilomal y Punta Bandera, son 3 playas corridas en ese lugar tan espectacular. Por eso era que yo decía que ese es el preámbulo al paraíso y nosotros pues tenemos ese gran privilegio de vivir allí, y de recibir con los brazos abiertos a todos los que nos quieren visitar. Espectacular. Nos dicen los turistas también, y es que vivimos en un lugar donde las demás van a vacaciones. No, así mismo es, ustedes viven en el paraíso, esa es la realidad. Uno de los paraísos que tiene nuestra bella isla, que también es un paraíso, pero nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pueblo. Esto, háblame de esto, Jerry. Eso es el corredor ecológico y eso es un tinglar. Esa foto la tomó Díaz Pavón Salgado, nuestro representante de playa ahí en el municipio de Luquillo. Esa es la tortuga más grande del mundo y escoge nuestras playas para preservar su especie. Así es, precisamente estamos en la época desde febrero hasta julio, siendo mayo y abril, el pico del desove, del tinglar. Es un animal que está en peligro de extinción. Nosotros tenemos un festival que quizás, quizás no, por la pandemia no lo hemos estado dando, pero ya estamos organizándonos para el próximo año así hacerlo. Y es un festival que se hace para concienciar sobre cómo nosotros debemos compartir con el medio ambiente y sobre todo con ese animal que escoge a nuestro pueblo, a preservar su especie. Como dije, la tortuga más grande del mundo y han anidado hasta 400, ha habido hasta 400 nidos en nuestras playas. Mira para allá, mira cómo te hemos puesto aquí, mira esto, Jerry, mire las playas maravillosas, aquí estas montañas, mire qué chulería. ¿A quién no le da el deseo de darse un chapuzón en esa playa? Vamos a ponerle un momentito aquí para sentirnos como que estamos aquí en la arena, pasándola bien, mira para allá. Imagínense eso, mire qué chévere. Espectacular, espectacular. De hecho, hablando de nuestras lindas playas y también hablando del tinglar, es decir, ahorita que estamos en la época de anidaje, así que los que vayan a visitarnos, mucha precaución, se pueden encontrar con nidos y nosotros queremos ser bien enfáticos en preservar y cuidar a esa tortuga que está en peligro. ¿Y la comida de Luquillo, que en cualquier sitio tú comes bien allí? Luquillo se ha conocido por su gastronomía, desde los kioscos, pero no solamente los kioscos, en la misma carretera número 13, en Juan Martín, hay extraordinarios restaurantes y en el centro urbano también los invitamos a visitar lo que también hay en la gastronomía, es espectacular. Los kioscos eran 60, ahora son 48 kioscos, porque se han expandido y se han convertido en restaurantes, pues con el ambiente de kioscos, pero la gastronomía como la mejor de cualquier lugar. Sí, que han juntado, van juntado, dicen, coger de al lado también, juntan y hacen un kiosco más grande. Los invito, los que no hayan ido a los kioscos, los que estén pensando, venir a Puerto Rico, a solamente media hora del aeropuerto internacional, se encuentra Luquillo hacia el este, suficientemente cerca para que sea accesible, pero también suficientemente lejos para hacer una experiencia distinta a la zona metropolitana. O sea, que si yo voy de otro pueblo, lejos, mira, ahí están los kioscos, mira para allá, y en la parte de atrás, tú te das un chapuzoncito. Ese espectáculo de playa en la parte de atrás, cerquitita del mar del balneario. Mira para allá, se tiró otro ahí, se tiró otro ahí atrás. Eso fue un chapuzón. Otro más, mira para allá. O sea, uno va, come, almuerza, se va para la playa, se tira y vuelve y entonces cena. En el orden que prefieran. Eso que está ahí es el balneario de la Monserrate, en específico el edificio que vemos, es Mar Sin Barrera. Ese lugar fue rescatado por la comunidad de Fortuna Playa y un grupo de voluntarios que se dieron la tarea de pintarlo, arreglarlo. Este servidor tuvo el honor tan grande de pintar todo ese frente que está ahí, pero ahí mismo también hay un mural artístico extraordinario. Es un lugar Mar Sin Barrera porque ahí buscamos que las personas que tengan un impedimento no tengan una excusa para darse un chapuzón. El agua es tranquila, eso es una piscina natural, en fin, un paraíso de verdad para todos. Bueno, alcalde, Jesús, Jerry, Gerardo, la realidad es que es una maravilla, Luquillo, y queremos visitarle, pero aquí como que llegó, llegó alguien aquí, como que a dar un rumbón, un rumbón. Aquí dejemos a Carlos Rivera, eso es. ¡Ajá! 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 Yo vengo desde Luquillo con mi plena tropical, al ritmo de los panderos, yo te invito a bailar. ¡Mira, ahí es! Al ritmo de los panderos, yo te invito a bailar. ¡Mira, y aquí también nos trajeron esos dulces! Esto es cortesía, esto es cortesía de la Oceación de Kiosquero de Luquillo, confeccionado por el kiosco La Parrilla, esto es dulce de coco. ¡Ah! Ahora en octubre 15 tenemos el Festival del Coco en nuestra plaza pública. ¡Excelente! Todos están invitados, al igual que el 14 de julio celebramos 225 años de nuestra fundación. ¡Un aplauso para Luquillo! Ahí estará Carlos Rivera con el son del almendro, festejando la ocasión, así que todos invitados. Te agradezco, te agradezco muchísimo. ¡Vamos a una pausa, regresamos en breve! ¡Puerto Rico gana! ¡Sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Báilalo! ¡Gracias!